bienvenidos a un nuevo capítulo de rayman 2 el gran escape señoras y señores en el capítulo anterior el cual fue el primero pues nos quedamos escapando del barco y bueno en pocas palabras en pocas palabras fue el comienzo de esta aventura legendaria y nostálgica y un poco olvidada pero bueno ok ahora vamos al nivel 2 el claro del hada bueno a ver cómo nos va son 50 looms y 7 cajas creo que el nivel va para largo así que a ver cómo me va el último ok no hay nada por atrás como dije el nivel va para largo o que es un guito bueno este champi es para saltar ok vámonos por aquí a ver con que nos tapamos por aquí parece que este lumen verde es como un checkpoint vamos a ver pues el rojo es para curarme la el rojo es para curarme la vida y el amarillo es como una moneda ya no hay nada y eso rima llegaste arriba aunque a ver que sigue adelante y él abrimos la puerta señores Y ahí le pegué otro loom Ponos de aquí con cuidado porque si me caigo me mato Ok vamos a tener que seguir por aquí abajo a ver qué tan sombrero se pone ¡Mirónimo! Aquí hay unos blooms y allá al fondo hay un barril Seguro que puedo estar en el barril Tengo que llegar a ese barril para conseguir los blooms a ver cómo nos va A ver vamos por aquí, por aquí Creo que sí llegó, creo que sí llegó, sí llegué Con cuidado Rayman, con cuidado Ok ya volvimos a ir para acá arriba Salta, salta, y otro salto ¡Pá abajo! Ok, aquí hay que subir y estar precavido de esas cositas que se ven a la derecha Ok, sube Rayman, sube, 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 que no te ataque esa cosa Ok, ya llegamos a la cima, a ver qué sigue ¡Ay una resbaladilla! ¡Ay manito una resbaladilla! ¡No me esperaba eso! ¡No me esperaba eso! ¡No me esperaba eso señores! ¡Ah, fue corta! Ok Vamos con cuidado, Rayman pasa con cuidado Uy, palabra cierta, pirañas Sigue con cuidado, sigue con cuidado Y ahí llegamos Ay, es una lástima que me estén saltando la jaula Pero qué se le va a hacer Ay, ojalá Ojalá hubiera una forma de llegar hasta esa jaula para romperla Ojalá Adiós animalitos indefensos A ver, este pirata lanza bombas o qué Eso era lo que quería Jeje Ya llegamos a un checkpoint Salta Salta otra vez Y otra Y otra Ay, casi me caigo Y otra Y otra Con cuidado porque si no me mato Con cuidado Hay barriles explosivos Cuidado Cuidado Trepa Trepa, Rayman Trepa Ok, no hay nada alrededor Sigamos adelante Otro interruptor inalcanzable Hola, Rayman Vengo a interrumpirte para decirte que tu aventura está para largo Así que Adiós Algo me da mal espina Uy, un pirata A ver pirata No te crees muy rudo, eh Eh Aquí hay un barrio Ok, voy a llevar este barril para pegarle la puerta A ver que sale en la puerta Y hay uno gigantesco Según una jaula Pero creo que aunque aquí me salte una Creo que me salte una No lo sé Pero bueno Vamos a este sitio otra vez Yeeey Te desperté, pirata Eh Ok Esta parte me da un poco de escalofríos Rayman, el ninja Uy, otro robot pirata A ver que pasa Adiós robotito Adiós Ok, todo sigue normal Por aquí Todo bien Todo bien Porque esta parte me suena Un poco Familiar Y ahí está Lee Supongo que tengo que liberarlo Así que Vamos Rayman A liberar a la doncella Como siempre Ah no mentira Ese es Mario Este es Rayman Ya me acordé Jeje Eh bueno Ok Ok Hay que darle esos tres Eh A esos tres puntos Que tienen la X Bueno Ah Aquí está el barril Ya lo encontré Bueno Vamos a tener que caminar hasta allá Para darle los tres puntos A darle Señores Gracias Gracias